Mi corazón es un templo, donde una virgencia adora mi pecho, más la tesora, si le cosella mi cuerpo. Mi corazón es un templo, donde una virgencia adora mi pecho, más la tesora, si le cosella mi pecho. En la lluvia de flores, se posee una princesa, hizo agua de río de reza, canticos de poesía. Solo vi que sonreía, la gente era insatisfecha, por la ruta y la derecha, ahorita lo bendecía. En la lluvia de flores, se posee una princesa, hizo agua de río de reza, canticos de poesía. Solo vi que sonreía, la gente era insatisfecha, por la ruta y la derecha, canticos de poesía. En la lluvia de flores, se posee una princesa, hizo agua de río de reza, canticos de poesía. En la lluvia de flores, se posee una princesa, hizo agua de río de reza, canticos de poesía. Yo la vi que sonreía, la gente se puso hecha Por la calle derecha, a mi pueblo me casía En la lluvia de flores, se pasea una princesa Y su agua de diálogo era el sacánico de poesía Yo la vi que sonreía, la gente se puso hecha Por la calle derecha, a mi pueblo me casía Como mi lago en su luna, así le ponen sus ojos miradas Como mi lago en su luna, como mi lago en su luna Como mi lago en su luna, como mi lago en su luna Por la calle derecha, a mi pueblo me casía En la lluvia de flores, se pasea una princesa Y su agua de diálogo era el sacánico de poesía Yo la vi que sonreía, la gente se puso hecha Por la calle derecha, a mi pueblo me casía En la lluvia de flores, se pasea una princesa Y su agua de diálogo era el sacánico de poesía Yo la vi que sonreía, la gente se puso hecha Por la calle derecha, a mi pueblo me casía Muchísimas gracias